Y seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme. En Rooms to Go estamos disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día a través de nuestra tienda online. Búscala, mira ahora mismo. Rooms to Go.pr. Encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre del 2025. Al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go, con compra mínima requerida. Visita nuestras tiendas o accede a Rooms to Go.pr. para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales. Tengo por aquí la primera participante, Olga. Buenas noches al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, usted. Bienvenida. ¿De dónde viene? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mire, Olga, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Usted me tiene que adivinar, igual que todos los que están viendo en su casa hoy, a ver si la pegan. ¿En dónde el productor puso el número de la llave ganadora que abre la puerta? ¿Cuál es? ¿Qué número es, Olga? El 15. ¿El 15? Dale con el 15, Olga. Dale con el 15. Buena suerte. Buena suerte. Vamos arriba, Olga. 400 juegos de Rooms to Go. Hacho, 400. ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Ay, no! Gracias, Olga. Gracias por haber participado. Próximo participante, Judy. Judy, venga para acá. Bienvenida. Buenas noches al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás, Judy? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Mire, Judy, ¿usted de qué pueblo viene? Luquillo. De Luquillo, Judy. ¿Ya tiene el número en su mente? Sí. ¿Cuál es? El 10. El 10. Judy, venga, vámonos con la 10, Judy. Buena suerte. ¡Vamos, para los kioscos! ¡Viene! ¡Viene! ¡Paluquillo! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Para el balneario! ¿Será? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No es la 10! Gracias, Judy. Próximo participante. Venga para acá, Pablo. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches. Oye, Pablo, ¿ya tienes el número, papá? Sí, lo tengo. ¿Cuál es el número? El 18. El 18. El 18. ¿Quién le dijo que era el 18? Mi mente dijo que es el 18. Dijo que es el 18. ¿Y qué va a hacer con los 400 pesos si usted se los gana? Bueno, compártelo con mi familia. Muy bien. ¿Y con quién usted anda hoy? Con mi esposa y mi hija. Muy bien. Mira, Camina por tu héroe, que es con nuestro amigo Víctor Manuel, que lo estamos apoyando. Somos los padrinos. Camina por tu héroe. Perfecto. El domingo 26 vamos a estar allá. Así que, Víctor Manuel cuenta con nosotros. Puerto Rico gana. Pablo, ven para acá. La 18, papi. Buena suerte. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¿Será? Vamos, Pablo, vamos. ¡Vamos! ¡No! Gracias, Pablo. Gracias por haber participado. Viene por ahí Jimmy. Come on, Jimmy. Jimmy. Al micrófono. ¿Cómo está, mi amigo? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de dónde? De Tuarta. De Tuarta. Jimmy, ¿ya tiene el número en la mente? Sí. ¿Cuál es? 19. ¿Y por qué el 19? Porque me gusta. ¿Ese le gusta, el 19? Está aquí con la mente de allá. ¿Con ese? Sí. ¿Ya venía de allá, de su casa, el 19 el qué? Sí. Bueno, pues, vamos con el 19. Buena suerte, Jimmy. Vámonos. Él viene ya con el número 19. Vamos a darle. Vamos, Jimmy. 400 en juego de Run to Go. Ay, ay, ay. ¡No, Jimmy! ¡No! ¡No es la 19! Próximo participante. Elsa, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿De dónde viene? De Luquillo. ¿Y hoy con quién anda? Con mi esposo y unas amigas. Ahí parece que trajeron una guagua Luquillo. ¿Ok? Elsa, ¿ya tiene el número? Sí. ¿Cuál es? El 20. El 20. Así. Tajantemente, el 20. ¡Wow! El 20. Elsa, buena suerte. 400 dólares de nuestra buena gente de Run to Go. Jadie. Vamos a ver si Elsa se lleva los 400. Señoras y señores. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No! Gracias, mi amiga. Próxima participante. Venga para acá. Señora. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Usted es la última participante de esta noche. Ah. De aquí de la llave. ¿Cuál es su nombre? Carmendelia. Carmendelia. Ya se han llevado muchas llaves. Mire, quedan poquitas. Quedan mucho menos que ahorita. ¿Cuál es la llave? La 8. ¿La 8? La 8. La 8. Buena suerte, mi amor. Carmendelia dice que es la 8. Ay, la 8. Ay, Carmen. Ay, la 8. ¡Ay! Y... ¡No! No era la 8. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 5. Mira, era la 5. Mírala aquí, mírala aquí. Mírala. Era la 5, Quique. Mírala. Era esta que está aquí. Mira, la 5. Pero mira. Era la 5. La ponemos aquí. Significa que el domingo hay 600 dólares. Hoy era la 5. Nadie pudo ser. Pero mira quién está ahí. El que retaron para el truco para el domingo. ¡Oh! El mago en sí, mago. ¡Duelo de mago! Mago, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Mira, pues, bueno, mano a mano. Pues, vamos allá. Vamos a darle. ¿Qué podemos hacer? No te duro con Tatín. Tatín. Mira, Tatín es un maestro de la magia. Desde que yo soy pequeño y voy a actividades, pues, he visto el show del payamago Tatín y veo magias que la hace. Tatín es un ícono de Puerto Rico. De verdad que sí. Tatín es un ícono. Todo el mundo tiene que conocer a Tatín. De verdad que sí. Pues, yo soy uno de ellos y lo admiro un montón también. Claro. ¿Mago, qué vamos a hacer? Bueno, pues, vamos a empezar haciendo una magia y hacemos como que caminamos y nos vamos para la mesa para que todo el mundo lo pueda ver bien chévere. Pues, dale, vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Wow! Ok, ya llegamos aquí. Ahora sí, aquí estamos. ¿Quieres la mesa aquí o más para el frente? Bueno, vamos a echarle un poquito más para el frente aquí. Pap, 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 pap. Aquí está bien. ¿Ahí? Aquí estamos bien. Y entonces, voy a hacer... ¿Un poquito más para atrás o para el frente? ¿Está bien ahí? Un poquito más para atrás. Ahí estoy. Ahí estoy. Mira, voy a hacer esto rápido porque si se me olvida, me desaparecen. Voy a dar un saludo especial. Dale. Estuve el fin de semana compartiendo con Rosita y toda la familia de Gabriela que cumplió 21 añitos. Y también un saludo especial a Andrew, su esposa y el corillo del agro que siempre nos ven allá, ¿ok? Dale, ya estamos. Dale, te atiendico. Oye, oye, oye. Ustedes ven el problema que ustedes me meten. Dale. Bueno. Mira, aquí está. Mira, tengo mis 52 cartas. Todas son completamente diferentes. Ajá. No tienes que esconderla de mí. Yo quiero que tú saques la que tú quieras y a la carta que tú elijas le vas a poner tu firma. La que tú quieras. La que tú quieras. La que yo quiera. La que tú quieras. Cuatro de corosones. Ah, el cinco. Mira ahí. ¿Quieres hacer conmigo o con Estefan? Bueno, vamos a hacerlo con Estefan. Pues yo la hago yo. Ok, está bien, gracias. O con Estefan. Mucho mejor. Contigo. Conmigo. Ok, coge la que tú quieras. Que yo quiera. La que tú quieras. Ok. Y a esa carta le vas a hacer una firma. Ok. ¿Tú la puedes ver? Sí, no importa. Vine preparado para hacer algo muy lento, muy lento. He hecho algo parecido anteriormente y hoy quiero darle un final totalmente diferente. Es que se enfoque aquí la carta. Esa firma es tan y tan única que si yo vuelvo a hacer la misma no la hago igual. No te sale más nunca. No la hago igual. Ok, mira. Es un A de corazones. Está firmado por ti. Tú le puedes pasar el dedo para que veas que no borra. No borra. No borra. Entonces, yo coge la de corazones, la pongo en el centro del paquete o más o menos. Entonces, le digo a que suba. Mira, yo la entro así hacia adentro y le digo sube y ella solita llega arriba. Y eso está bien. Hay personas que como que cuando eso pasa se hacen una que otra pregunta. Ale, tú puedes certificar que esa es tu carta que está firmada. ¿Sí? Es mi carta. Ok, Ale, cuando yo pongo tu A de corazones y lo pongo en el centro, hay personas que cuando yo la entro aquí al centro dicen, Chacho, eso no está en el centro, no, eso tiene que estar arriba. Así que por eso, pues, yo también vine hoy preparado para enseñarte que no está arriba. Arriba hay otra carta. Ok. Ahora, cuando yo entro el A de corazones tuya firmada y le digo sube, mira, sube. Ahí ella solita. Sube. Gracias por ese aplauso en casa. Muchas gracias, muchas gracias. Estefanito, ¿sabes cómo lo hizo? Escucha. Escucha, no. Escucha, mira, mira esto, mira esto. Si la cámara puede devolver. Mira, 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 mira. Mira, Ale. Ahora mira lo que quiero hacer. A de corazones. Estefanito, ¿sabes cómo lo hizo? No, no sé. No sé. ¿Cómo lo hizo? Ahí voy. Mira, muy lento. A de corazones. Ale, la voy a doblar para que sea la única carta que está doblada. Aquí está. Y ahí se puede ver. Que es la mía. Está dobladita ahí. Exacto. Ahora, fíjate bien. Mira, cuando yo le digo sube, mira. Una, dos y tres. Sube. Y ahí se puede ver que tu carta sube. Gracias por ese aplauso. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Ah, de corazones. Gracias a todo el mundo por ese cariño, por esos aplausos desde la casa. Cuando salgo por ahí, la gente me dice, mira, cuando tú pides el aplauso, ya estamos aplaudiendo en casa. Así que, gracias por ese aplauso. ¿Dónde te puedo conseguir? Fácil. Si tienes Facebook o tienes Instagram, me puedes seguir en las plataformas, Mago MC. Y si tienes alguna actividad, mira, ahí está el número, 939-284-7175. Oye, Adolfo, ¿cómo vamos a hacer el mano a mano de Tatín versus el Mago MC? ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser un desafío a tres trucos o actos de magia, tres rutinas. ¿Tres rutinas? Sí. Y adiantro. Y el mejor de las tres. Sí, adiantro, esto va a estar bueno. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Este domingo. Este domingo. Este domingo. Señores, señores, Mago, esto es en serio. Este domingo, Tatín versus el Mago MC, tres rutinas cada uno. Eso va a estar interesante. Y no queremos golpes bajos. Y no queremos golpes bajos. Adolfo, ya yo estoy listo, porque ¿sabes quién llegó? El que le gusta a todos, señoras y señores, el finicuazo, Jadie. Repartiendo sabiduría gracias a la familia de Goya. Oye, ¿sabías que el cuarto lunes de septiembre se celebra el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia Goya? Mira, valora más que nunca a tu familia. Compartan vivencias y momentos y pasen un tiempo divertido en casa. Comer en casa y en familia es lo mejor. El lunes 27 de septiembre celebran en familia. Así es, Goya te invita a comer en casa y en familia. Gracias a la gran familia de Goya que está aquí con nosotros. Eso es. Tenemos aquí una familia, tenemos una familia que va a jugar con nosotros. Brenda, al micrófono, buenas noches. Hola, buenas noches. Presénteme ahí a su familia, cuénteme. Tengo a mi mamá, Alicia. Ella es su mamá, Alicia. Alicia, ¿cómo está? ¿Está bien? Todo bien, gracias. ¿Ustedes son de qué pueblo? Arecibo. Arecibo. ¿Y quién más tenemos por acá? Mi hermana Wanda. Wanda, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos tres mujeres, tres hermanas. Tres hermanos, muy bien. Bueno, familia, tengo el finicuazo. Ese finicuazo, ¿pero sabe? ¿Pero qué mucho sabe? Ahora, algunas veces, nos quiere coger de bobo. Nos dice una cosa que es incorrecta. Y ustedes tienen que decirme si eso que él está diciendo es cierto o falso. Por cada pregunta que ustedes me contesten correctamente, le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok, finicuazo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Lo veo muy serio hoy. Está preparado, está enfocado. Estamos listos, estamos listos. En que todos aprendamos. Y lo bueno de esta sección es que de verdad todos aquí aprendemos. Y si estamos todos así nosotros aquí viendo, en su casa todo el mundo está aprendiendo y está pendiente. Comenzamos, familia. A parte del béisbol, Roberto Clemente ejerció otra profesión. Esa está bien buena. A parte del béisbol, Roberto Clemente ejerció otra profesión. Mira, Alex, Roberto Clemente enlistó en la Reserva de la Marina de Estados Unidos después de la temporada de 1958 y estuvo activo durante seis meses en Parris, Iceland, South Carolina y North Carolina. Su servicio terminó en el 1964. Familia, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuas, instruyanos. Es cierto. Tienen 20 ya, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Comenzamos con el pie derecho. Próxima. El carrucho tiene temporada de veda. El carrucho tiene temporada de veda. La pesca y posesión del carrucho en aguas jurisdiccionales de 0 a 9 millas náuticas de Puerto Rico está prohibida desde el 1 de agosto al 31 de octubre de cada año. La doña dice que sí. Póngale a Alicia ahí el micrófono. Sí, es verdad. ¿Eso es verdad? O sea, Alicia, ¿usted está segura que eso es así? Sí. Finicuas, instruyanos. Es cierto. Tiene 20. Oye, doña Alicia, que muchos saben. Ok. Vamos para la próxima. Ya tienen 40 dólares. ¿Por qué Roberto Clemente tenía el brazo poderoso? ¿Por qué Roberto Clemente tenía el brazo poderoso? Mirale, mucho se ha hablado del poderoso brazo de Clemente y según Bruce Markussen, autor de una biografía del boricua, quizás se debe a que durante sus años de escuela secundaria en Puerto Rico practicaba el atletismo. O sea, que corría. Una de las jugadas clásicas es cuando en la serie del mundial del 1971, fusiló en tercera base a Merv Rettemont de los Orioles. Wanda. Yo entiendo que es falso. Usted tiene que ser falso. Usted también, Brenda. Sí. Mamá, ¿tú también? Usted tiene que ser falso. ¿Ah? Estoy en duda. ¿Qué? ¿Falso? Falso. Falso. Finicuazo, ya dice que eso es falso. Es falso. ¡Tienen 20! Era lanzador de la jabalina. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Ya tiene 60. Vamos con la próxima. ¿Cuántas especies de coquíes tenemos en Puerto Rico? ¿Cuántas especies de coquíes tenemos en Puerto Rico? Mira, Alex, en Puerto Rico hay 15 especies de coquíes, aunque 3 no han sido vistas por varias décadas. Estas especies son del género euterodáctilos, que significa dedos libres, ya que este grupo de ranas no tiene membrana entre los dedos. ¿Cuántas especies? 15. 15 especies de coquíes. Familia, ¿eso es cierto o falso? Creo que es falso, hay más. ¿Ella cree que es falso? Pregúntale si está segura. ¿Está segura? Sí. Ella dice que está segura. Pues, está en lo cierto, es falso. Hay 17 especies. ¡Eso! Pero 3 no han sido vistas durante los últimos años. Tiene los 20 más, muy bien. Oye, ¿me está familia está? Muy bien. Próxima. ¿Cuál es la paloma más grande en Puerto Rico? ¿Cuál es la paloma más grande en Puerto Rico? Mira, Alex, la paloma sabanera. Ajá. Es la paloma más grande en Puerto Rico, llegando a medir hasta 16 pulgadas. Esta reside todo el año en Puerto Rico y pertenece a la familia de los columbiades, columbidae, e incluye a todas las palomas y tórtolas. 16 pulgadas. 16 pulgadas. Se mató un pie, un pie son 12. Pies y 4 pulgadas. Sí, un pie. Un pie. Es grande, sí. Chicas, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es falso. La paloma turca es la paloma más grande en Puerto Rico. La turca. Midiendo 16 pulgadas. Ah, ok. La turca. De antre. Próxima. Próxima. ¿Cuál es la diferencia entre un cucubano y una luciérnaga? Uh, interesantísima. Maestro, instruyanos. El cucubano o ignelater luminosus. ¿Qué? Ignelater luminosus. Es una especie de escarabajo polígrafo, nativo de Puerto Rico y pertenece a la familia de elateridae. A diferencia de las luciérnagas, el cucubano también emite luz en su cabeza alrededor del área de los hombros, dando una impresión de dos focos. Además, no destellan, sino que brillan. Cierto. Cierto. Ese es cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20 más, muy bien. Me llevan 100 gracias a Goya. ¿Cómo saben esta familia? Estén vinieron estudiadas. Bueno, próxima. ¿De qué se alimentan las orugas? Uh. ¿De qué se alimentan las orugas, Finicuazo? Mirales, las orugas, larvas de mariposas y polillas se alimentan casi exclusivamente de plantas. La mayoría de las orugas mastican felizmente las hojas, aunque en algunas ocasiones se alimentan de otras partes de la planta, como las semillas o las flores. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Finicuazo. Te están leyendo, pero mira, ella te está leyendo. Parece que Alicia cogió un curso de... De lectura. De lectura de... De body language. Microexpresiones. Ella cogía el curso de YouTube de microexpresiones. Es cierto. Es cierto. Muy bien. Próxima. El juey común tiene tiempo de veda. El juey común tiene tiempo de veda. Alex, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico anunció el comienzo de la veda del juey común o cangrejo azul terrestre del 15 de julio hasta el 15 de octubre. Durante este periodo, la especie no puede ser capturada ya que es en esos meses que acontecen las migraciones de las hembras hacia las costas para depositar sus huevos al mar. El juey común. El juey común. De negro. A ver, María, pero señores, si usted va a coger el juey, póngase una camisa blanca. Póngase algo que brille, por favor. Estaba con la linterna. Un reflector. Y uno va guiando y vestido de negro. Y cogiendo... ¿Para que no lo vea el juey? Que no lo vea un carro. Tiene que tener cuidado. Imagínate. Bueno, chicas, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! ¡Nos tienen pelados aquí, señores y señores! ¡Una más! ¡Viene! ¿Para qué se utiliza la... lombricomposta? ¿La qué? ¿La qué? La lombricomposta. La lombricomposta. La lombricomposta, ¿eso yo dije? ¿Eso dijiste? ¿Eso fue? ¡Wow! ¡Perfectamente! Dale. Dale, es una técnica de abono muy utilizada que consiste en utilizar los derechos, los desechos orgánicos como alimentos para lombrices y aprovechar el humus que producen para utilizarlo como abono. Última pregunta, Finicuazo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Finicuazo, instrúyanos. ¡Es cierto! ¡Tiene 160, señoras y señores! ¡Eso! ¡Nos han pelado aquí! ¡Qué bueno! Gracias a la familia, muchas bendiciones. Y gracias a Goya. Y gracias a Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Hago una pausa. Venimos ya. Vengo rápido con el Open Talent Show. ¡Seguemos gozando! Puerto Rico gana. Alegría, alegría, alegría.